Abril es teatro de vanguardia en la TV Pública. Este sábado, entra a la vida de un obrero de la fe. Padre Carlos, el rey pescador de Cristina Escofet. Con Pablo Razuc, como Carlos Mujica, el cura villero. Dirigido por José María Paulo Antonio. Entra al ciclo de espectáculos gratuitos en vivo. Pero participá, te esperamos, desde las 19 en el canal. ¡Gracias!